Hace algunos días le preguntaba, ¿qué significa para ti Victoria? Y me dice, Anón, Victoria es la respuesta a millones de mis oraciones. Le doy tantas gracias a Jehová por haberla puesto en mi cama. Romántico el muchacho. Eres la mujer que me ha hecho más feliz en toda la tierra. Y cada momento contigo es especial. Voy a ser feliz al lado tuyo. Este es un día muy feliz. Los felicitamos. Cuánto han regocijado el corazón de Jehová. Ustedes se ven espectacular. Una cuerda triple no se rompe fácilmente. El hombre, la mujer y Jehová son como esos tres hilos. Y Jehová es la parte principal. La clave para que tengan un matrimonio feliz y lleno de amor es que siempre se mantengan cerca de Jehová. Imagínate una hermosa flor. Una hermosa flor es delicada, es hermosa y embellece un jardín. Pero imagínate a alguien que trasplanta esa hermosa flor a su propio jardín. Yo, Aarón, te acepto, Victoria. Yo, Victoria, te acepto, Aarón. Para amarte y cuidarte con ternura. Mientras ambos vivamos juntos en la tierra dentro de la institución divina del matrimonio. De cierta manera, la estás trasplantando, la estás llevando a tu hogar. Victoria seguirá iluminando, seguirá hermoseando tu familia. Pero en gran medida se deberá a cómo tú la tratas, con amor y con ternura. Dale un beso, tómala de la mano, dile un halago. Esas cosas estarán dejando una gran huella en su corazón. Queremos darle la bienvenida al matrimonio Victoria y Aarón Gutiérrez. Ahora sí, que comienza el baile. ¡Gracias! ¡Gracias! Victoria, aunque ha pasado el tiempo, te miro y solo te veo a ti mi niña, que vives dentro de mi corazón. Aunque quisiera que aún fueras mi niña, mi sueño es tu felicidad. Que Jehová te mantenga unida en tu matrimonio por toda la eternidad Felicidades Cuando se casan, las mujeres anhelan recibir un anillo con diamantes Un tesoro, algo de mucho valor Lo que Jehová te está diciendo, Victoria Que a sus ojos y a los ojos de Aarón Tú eres el diamante Tú eres el tesoro